Estoy nada más enfocado en cumplir mis obligaciones de crianza, ya no vamos a hacer leña de la... Últimamente Ninel Conde ha sido un personaje que ha estado en los titulares de todos los medios de comunicación, principalmente porque se dieron a conocer las principales acusaciones. Hace su novio Larry Ramos, pero ahora todo acaba de cambiar. Ninel Conde se va con todo en contra de Giovanni Medina y acaba de recurrir a un polémico personaje para que la pueda ayudar en todo su caso para tratar de ganar la custodia de su hijo, el pequeño Emanuel. ¿De quién crees que se pueda tratar? En serio te recomiendo que no te pierdas para nada este video. Además de que Giovanni Medina da más detalles acerca de lo que piensa del nuevo novio de Ninel Conde. Ahora sí, empecemos. Los medios de comunicación nuevamente encontraron al ex de Ninel Conde Giovanni Medina en los juzgados. Y a través de una entrevista él mencionó que lo único importante era el cuidado de su hijo, asegurando que el conflicto con Ninel Conde todavía continúa en pie. La entrevistadora le pregunta acerca de qué es lo que piensa, de que mientras él todavía está en el juicio, yendo aquí hablando con tal, Ninel Conde está presumiendo en redes sociales a su nueva pareja. Y Giovanni Medina lo que mencionó fue lo siguiente. Ya no vamos a hacer leña del árbol caído, yo estoy nada más enfocado en cumplir mis obligaciones de crianza. Como era de esperarse, a Giovanni Medina le preguntaron qué era lo que opinaba, de que a Larry Ramos le encontraron muchísimas demandas en su contra, haciéndole mención de que una de ellas es por parte de Alejandra Guzmán. Y Giovanni Medina mencionó... Para mí no es nada nuevo y hay que dejar las cosas del tamaño que está, hay que dejar a cada quien del tamaño que es y que está. Hay que recordar que hace poco Ninel Conde había dicho en un programa de televisión que habían sido Giovanni Medina y Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quienes se habían unido en un tipo de complot contra Larry Ramos, al igual que para la cantante, para desprestigiarla. Pero en esta ocasión, a través de medios de comunicación, Giovanni Medina aseguró... Él no tenía el placer de conocer a Frida Sofía, ya que aseguró... A ella no tengo el placer de conocerla, pero eso sí, la quiero reconocer porque la honestidad siempre se valora y se aprecia. Y ella, en lo que he visto de su vida pública, siempre ha tratado de hablar con honestidad. Y es que aquí viene lo bueno. Este año definitivamente no ha dejado de sorprendernos. Hemos hablado de un sinfín de romances, embarazos, truenes, pérdidas de personas y demasiados, demasiados conflictos. Ninel Conde sin duda alguna ha sido una de las actrices más polémicas de este año. Y ahora, además de todo lo que ya vivió y ha estado viviendo actualmente, ella acaba de decidir contratar los servicios de un particular abogado. Desde hace varios meses, Ninel Conde se encuentra sumergida en la polémica, principalmente por el conflicto con su expareja Giovanni Medina. Para así obtener la custoda legal de su hijo Emanuel. No conforme con la situación actual, Ninel Conde decidió contratar los servicios del reconocido abogado llamado Jorge Bucio, el encargado, el encargado de llevar el caso, del conocido Joaquín Guzmán. Fue a través del programa de primera mano que Gustavo Adolfo Infante informó. Ninel Conde acaba de hacer un gran cambio de abogado. Ahora, ella contrató al abogado de Joaquín Guzmán. Esto me lo dijo Ninel, no lo estoy inventando. Ella me lo dijo en la cena. Yo le pregunté que con qué abogado estaba. Y me contestó únicamente, con Bucio. Al parecer, varios medios de comunicación aseguran, Ninel Conde ya está harta de toda la situación con Giovanni Medina. Y que quiere sí o sí la custodia legal de su hijo Emanuel. Esto sin importar a los personajes que tenga que contratar. Recientemente se le notificó a la actriz que el juez que estaba llevando su caso en ese momento, falló en su contra y determinó que la custodia del pequeño Emanuel todavía seguía en manos de su padre. Cuando el programa Suelta la Sopa le preguntó a Giovanni Medina acerca de esta situación. La expareca de Ninel Conde mencionó. Yo creo que esto confirma la narrativa que estuve dando hace varios años. Yo creo que todo cada vez se está poniendo más en su lugar. Y todo está cayendo por su propio peso. Lo que queremos es estar desligados de todo eso lo más pronto posible. Tenemos que hacer mención que últimamente, todo lo que anteriormente había dicho Giovanni Medina poco a poco se ha estado cumpliendo. En su momento Giovanni había asegurado que Ninel Conde se la pasaba de vacaciones saliendo con personas X como si nada le importara en la vida. Y una de esas cosas era su hijo Emanuel. Al poco tiempo Ninel Conde sale con una nueva pareja paseando en bote de vacaciones como si esta situación actual no la estuviera afectando. Giovanni Medina también había asegurado que Ninel trataba con influencias no muy gratas que digamos y que se rodeaba de personas que tenían muchos problemas. Al poco tiempo se sabe que su actual novio Larry Ramos tiene muchas demandas en su contra. ¿Será que todo este tiempo Giovanni Medina ha tenido la razón? Y en verdad Ninel Conde no merece tener la custodia de su hijo. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que ahora con la contratación de este nuevo abogado la situación legal de Ninel Conde cambie por completo? ¿Crees que Giovanni Medina se siente advertido por esta situación? ¿Qué crees que pase ahora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Además de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. También te espero en Facebook. Lo único que tienes que hacer para seguirnos es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.